Según datos del DANE, entre enero y septiembre del 2022, el Sistema de Salud ha identificado 92.668 casos de violencia de género. Una cifra alarmante, pues cada cuatro minutos una mujer o una niña es víctima de algún tipo de violencia en Colombia. A propósito, en la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, la senadora María José Pizarro se pronunció. Más de 500 mujeres han sido asesinadas en nuestro país con una población de 51 millones de habitantes. Estamos hablando de un aumento exponencial de los feminicidios en nuestro país. En medio de la pandemia, a pesar de las denuncias, no existió una sola medida con enfoque de género. Entre los diferentes tipos de violencia, las que presentan mayor incidencia son violencia física con 44.484 casos y violencia sexual con 24.142 casos. En el año 2021 se presentaron 18.726 denuncias con exámenes médico-legales por presuntos delitos sexuales a mujeres donde el 80%, cerca de 15.000 niñas, están entre los 0 y 17 años. Colombia tiene una gran oportunidad de revertir este flagelo contra las mujeres y las niñas con el actual proceso de construcción del Plan Nacional de Desarrollo, en el que existe la oportunidad de que se ha incorporado un capítulo de género que garantice los derechos de las mujeres y la igualdad. Para mí hay que formar a la mujer, a los hombres y desde su primera infancia, la adolescencia, todos deben ser partícipes. Pero no solamente como personas, o sea, como mujer y hombre, también hay que hacer una formación a nivel institucional. La ONU invita a unirse activamente para poner fin a la violencia contra las mujeres y en el marco del 25 de noviembre, día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, las Naciones Unidas hacen un llamado a la acción mundial para generar conciencia e impulsar esfuerzos para acabar con la violencia contra la mujer.